Bueno, y otra de las informaciones que ha puesto la presidencia y también comunicaciones de la presidencia, el Liga Com, ha puesto a circular la lista de los albergues a nivel nacional. Es importante que usted sepa los albergues que están a nivel nacional. En el distrito tenemos el Polideportivo San Carlos, también tenemos el Politécnico Don Bosco, la Parroquia Don Bosco, la Escuela Santo Socorro, el Liceo Panamericano, la Parroquia Cristo Rey. En San Cristóbal tenemos la Escuela de los Algarrobos, también está en San Cristóbal, en los Bajos de Jaina, el Colegio del Mesías. En los Bajos de Jaina también está la Escuela Básica Primaria Itabo. En San Pedro de Macorís, en Consuelo está la Escuela Básica Primaria Batey. En Bajos de Jaina, la Asociación de Colonos, también en Bajos de Jaina está la Escuela Divina Providencia, la Romana. Está Iglesia Santa Rosa de Lima, también la Iglesia Episcopal Dominicana. En Villahermosa está la Iglesia Fuente de Luz. En la Alta Gracia, que es la provincia que ha sido mayormente afectada, está en Higüey, la Escuela Hermanos Trejos. También el Polideportivo Municipal de Higüey. En San Rafael del Yuma está la Iglesia San Rafael del Yuma. Así que esos son los albergues de la Alta Gracia, que ha sido la provincia más afectada. En María Trinidad Sánchez está en Cabrera, el Centro Educativo Anacleto Escolástico Día Payita. También en Cabrera está el Liceo Bomba del Pinar. En Agua está la Escuela Básica Primaria Canón Abajo. En la provincia de Duarte está en Arenoso, el Liceo Las Garzas. También en Arenoso está el Centro Educativo Las Coles Abajo. Y también en Arenoso está la Escuela Salomé Ureña. En la provincia de Espaillat, en Cayetano Germosén, está el Liceo María Altagracia Holguín, Cayetano Germosén. También está la Escuela Secundaria Isabela Católica Guanábano. En Gaparenández está el Centro Educativo Gregorio Luperón. En Puerto Plata, los albergues que ha dispuesto el gobierno, está en Altamira la Escuela Rafaela Santos. En Guananico está la Escuela José Castellano. En Invera está la Escuela Ingenio Amistad. En Samaná está el Centro Educativo Eduardo Núñez. También en Las Terrenas está la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Y en Sánchez está el Liceo Profesor Gloria María Calcaño. En la provincia de Atomayor está el Liceo El Valle. También está el Club Deportivo de Atomayor. En Sabana de la Mar está la Escuela Abigail Mejía. En el Ceibo está el Politécnico Sergio Augusto Veras. También en el Ceibo el Politécnico Santa Cruz y el Centro Comunitario Campesino. En Monteplata está en Vallaguana la Escuela Pantaleón Castillo. El Centro Educativo Mamá Tingo y el Centro Comunitario Casa del Deportista. Estos son los albergues que ha dispuesto el gobierno en las provincias, sobre todo en las que están siendo mayormente afectadas por el paso de Fiona. Viendo esto, ¿verdad? Importante esto que el gobierno pone en circulación, que la gente sepa dónde están, sobre todo en las provincias que han sido más afectadas. Ahora, yo digo lo siguiente. Ustedes se acuerdan que hace un momento aquí fuera del aire, yo vi la declaración del ministro de Educación diciendo que las escuelas no fueran los albergues prioritarios si no eran necesarios. Yo decía, bueno, hasta cierto punto eso tiene lógica por el inicio del año escolar. Pero ahora, después que yo leo los albergues que el gobierno ha puesto a disposición, si son todas las escuelas, ¿cómo diablo el ministro de Educación sale a decir que él no quiere... A los directores. Que las escuelas no sean la prioridad de los albergues, si hay forma. Hermano, pero también me habla de que no hay coordinación. Porque si todos los albergues que la presidencia ha puesto a disposición de la población, incluyendo en las provincias más impactadas, son liceos y escuelas, como el ministro de Educación sale y dice. Centro deportivo y las iglesias. Que no, que las escuelas no. O sea, de todos esos albergues, el 80% de los 85% son escuelas. Iba ahí precisamente en la falta de coordinación. En un momento de riesgo, ¿verdad? De crisis por un fenómeno natural. La prioridad de la vida. O es presidencia, o es el COE, que entiende la vocería de lo que se está disponiendo en materia de seguridad. O sea, ningún ministro, ningún director, lo suyo es trabajar. Hay bien de turismo también. De que se da en la playa. De que se da en la playa. O sea, es que no entienden. Porque si el COE y la presidencia... Es que no entienden, señores, lo que es gestión de riesgo. No entienden. Ellos no entienden eso. Yo voy a explicarle primero qué cosas gestión de riesgo. Y después de eso, entonces tú lo llevas. O sea, usted no tiene que hablar nada. Póngase a hacer lo que le pusieron. Porque fíjate cuál es la complicación de esto. Que la gente a veces... Que dislocan a la gente. Usted manda mensajes distorsionados. Varia dirección y la gente se confunde. Fíjate como un oyente no decía. No, pero que lo que yo vi ayer fue que el ciclón iba a subir. Que eso no venía para acá. ¿Por qué? Porque si tú tienes varias personas difundiendo información desde el gobierno, sobre todo. Porque yo como periodista... Puedo decir lo que quieras. Puedo decir lo que yo quiera. Ahora, yo no soy una voz autorizada. Ahora, todo el mundo debe estar centrado en el COE. Y en su defecto, la presidencia de la república. Pero si el ministro de turismo habla por un lado. El ministro de educación habla por otro. Imagínate ese titular de hoy. Que salió. Ministro de educación dice que no se prioricen escuelas como albergues. Que no. Oh, y el que está ahora en San Rafael del Yuma ha negado. Y ve eso por la realidad. El agua metida en la casa. Pero el ministro está diciendo que no vayamos para la escuela. Y los refugios son escuelas. Entonces, ¿para dónde que tú me estás mandando a mí ahí? Si el ministro de educación está diciendo que no vayan a las escuelas. Y si yo que soy dirigente comunitario, voy a buscar una señora. Mire señora, vamos a llevar a la escuela que usted está en peligro. No, pero que no se puede ir. El ministro dice que no, que no se puede ir. O sea, tú me dices, hay una locura ahí. Así que tienen que cogerlo con calma. Ese protagonismo no es usted. En momentos de crisis hay que definir la vocería. No puede salir todo el mundo a hablar. No puede decir que eso es el COE. Pero se supone que cuando, todo el mundo sabe que cuando entra el COE en una situación de emergencia, ya, nadie está autorizado. Dígaselo a Luis, que se presentó allá de inmediato. Atención a los partidos políticos mayoritarios de oposición. Entiéndase Fuerza del Pueblo. Entiéndase Partido de la Liberación Dominicana. Atención a los partidos pequeños también. Y también a las polipymes, que están incluidos ahí también. Este es el momento, oyeron. Sí. O sea, los técnicos de ustedes, los voluntarios de ustedes y la gente que trabaja, pónganlo al servicio del COE, al servicio del gobierno. Bueno, pero ya, de eso lo hemos hecho. He visto a la Fuerza del Pueblo. Desde el día de ayer. He visto a la Fuerza del Pueblo y al PLD. A todos, yo no estoy refiriendo, yo no estoy refiriendo a nadie en particular, a todos. No, pero yo le estoy mencionando lo que yo he visto que me dicen. Pero la Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo y al PLD han dispuesto que todos sus dirigentes, sus locales, ingenieros, técnicos, personales de salud, todos están a disposición. Para el albergue también. A disposición de las autoridades de emergencia. Es que yo no me estoy refiriendo a usted, de que usted de una vez no se le puede mencionar eso, yo estoy refiriendo al sistema de parte de usted. Pero ya diste el dato, si es el tema, para uno contextualizar la cosa. No, porque de una vez salen a gritar, como que yo me estoy personalizando. Pero el eco tuyo, Manuel. Es que lo están personalizando, yo no me estoy personalizando nada. Yo no estoy personalizando. Estoy diciendo, vean todos. Elby dice, Fuerza del Pueblo y PLD. Y yo tengo que hablar por lo que yo sé. Igual yo. Entonces, el tema es que deje que uno también contextualice. Porque ya entendimos qué es lo que usted quiere dejar dicho. Ahora, lo que yo quiero dejar dicho es que sí, que nuestra organización también ha llamado a su personal especializado a ponerse a disposición de las autoridades, porque esto no es tampoco hacerlo a título de la gorra de cada quien. Es a disposición de las autoridades para trabajar, ir en auxilio y hacer el trabajo preventivo que se tiene que hacer. Además de eso, la Fuerza del Pueblo también ha dispuesto que sus locales están abiertos para recibir a las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Y también ha dispuesto a sus médicos, a sus ingenieros, a sus técnicos, las diferentes áreas, a prestar asistencia, a presentarse ante los servicios de emergencia justamente para brindar atención a todo el que lo necesite. Así que nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Miren, vamos a ver ahora mismo, Ismael, vamos a ver imágenes de Miches. Nos llegan videos de cuál es la situación ahora mismo en Miches, con el paso y la aproximación del huracán que está en ruta hacia allá. Vamos a ver cuál es la situación. Nos llega un video, el equipo de producción nos hace llegar un video de la situación del huracán Fiona que está aproximándose a la zona de Miches, Sabana de la Mar, y ahí colindante con Atomayor también, cercano a esa zona, es la trayectoria del huracán. Hace unos instantes, miren el video ahí que nos llega, miren lo fuerte que están los vientos, señores. Mucho viento en la zona de Miches en estos instantes. Miren cómo está el tendido eléctrico. Por eso es que se va la luz. Así que ya ustedes saben, me imagino la gente... Se pueden tender ropa en esos cables eléctricos. Y miren, en estos momentos tan difíciles, yo lo viví con George, cuando ocurren cosas así, todo el que está en esas casitas, casas así de zinc, están aterrados, sobre todo cuando tienen niños pequeños. Sobre todo cuando tienen niños pequeños. Y es una situación sumamente difícil porque regularmente quienes se mueven a albergues son personas que viven en riberas de ríos, en cercanías de ríos, pero el que no vive en zonas así, se mantiene en su hogar. Pero también están expuestos al peligro porque si las casas no son muy fortificadas, si son de zinc, si son de madera, saben que están expuestos. Pero mira eso, ¿quién deja una silla en un marcón? O sea, recoja sus cosas. Es que... Es que... O sea... Es que es lo que yo digo, o sea, es un tema de... No, en serio, o sea, es un tema de cultura. Esto no es... Aquí no estamos en Suiza ni nada. Esto es República Dominicana, en el Caribe, en el paso de los huracanes, en esta temporada. Por Dios, usted tiene que saber cuáles son los puntos vulnerables de su propio hogar y escombros, mata, colgante y cosas. Recoja toda esa vaina y métala por un lado. Hay un tema, Víctor. Esa silla sale volando y mata a uno o daña una cosa. Eso tiene que ponerse en agenda. Mira por qué. Oye, pero la gente aquí es como que... Aquí se inició un ejercicio... Analfabeto a funcionar. En el año 2018. Yo no sé si eso sigue funcionando. Se inició un ejercicio aquí de hacer simulacros. Recuerdo perfectamente que se integró la Embajada de los Estados Unidos, el Ministerio de Defensa. Yo participé en el primer simulacro que hizo el Ministerio de Defensa cuando yo estudié geopolítica. Lo recuerdo. Tres días para orientar a la gente en materia de gestión de riesgo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso que tú estás señalando. Aquí hay que iniciar un ejercicio de simulacros, de concienciación sobre riesgo. ¿Por qué? Sobre todo porque tenemos una dinámica natural nuestra. O sea, cada año aquí hay una temporada ciclónica. Entonces, eso hay que orientar a la gente. ¿Para qué? Para que pase eso que Víctor está señalando. Desde que usted vea que llegue el mes de agosto, que son los meses de mayor riesgo entre agosto y el mes de octubre, usted mismo empieza a podar sus árboles. Así tiene una plancha de zinc que está floja. Usted la pueda reparar. O sea, que no haya que decirle a usted ese tipo de cosas, pero el Estado tiene que meterse en eso. O sea, el Estado tiene primero que crear conciencia de clase de que usted tiene esa problemática y de que vivimos con eso. Igual con el tema de los mosquitos, con la descacharrización. O sea, no tiene que ir el Estado permanentemente con una brigada a descacharrizar su casa. No, usted dice, bueno, hay un problema. Aquí ya viene el calor. Déjame empezar a revisar esos potes viejos, esa coma vieja, esa cosa donde nosotros almacenamos agua para ir limpiándola. Pero el Estado tiene que meterse en eso para concienciar a la gente. Porque de lo contrario, vamos a seguir gastando dinero en eso y perdiendo vidas. No hay forma de hacer eso. Correcto, correcto. Miren, nos llegan imágenes de Miches, más imágenes de Miches también. Vamos a ver videos de cómo está la zona de Miches en tiempo real. Nos están haciendo llegar fotos, imágenes, nos están reportando para que la gente pueda estar enterada. Ismael, a ver si vemos ese videíto de Miches. Miren ahí, miren cómo están los árboles en el medio de las carreteras. Sí, pero ya eso es la zona de ustedes. No, eso, esa no la ponga, eso es de Punta Cana, pero estamos haciendo contacto con el periodista para que él lo ponga, para cuando hablemos con el periodista, él nos cuente ese Punta Cana. Lo van a ver loco con tanta imagen. Hoy te voy un día típico y me voy a lo que te dice. Mira una última foto que te mandé de otro chocolate que nos mandan. No, no, no manden fotos de chocolate. No, no, no. Alfredito Zapata. Mandan el chocolate. Yo estoy lleno de mi rumbo en mi casa con los pies arriba y con mi chocolate. El país viendo el rumbo.